ALALALALA Y LE CANTO Y LE CANTO Y LE CANTO ALALALALA Aún no te sabes el tren de y le canto ALALALA Hoy te lo enseño muy fácil Comienza con puño con derecha y misma pierna derecha 1, 2, 3 y ahora el cuarto pum La mano derecha por atrás, la izquierda por delante y golpea una delante y otra atrás Mientras que la pierna izquierda también golpea por el centro y abre Ahora das una vuelta hacia afuera, continuando el círculo, golpeas y regresas para ir a la cintura Entonces golpe con derecha, con derecha, con derecha, giro y ALA Giro por fuera, golpea, regresa y adentro Y aquí te secas la mano dos veces hacia afuera Pum, pum Para hacer con izquierda un golpecito hacia afuera Pum Apoyas y una onda hacia adelante como rompiendo acá Pum, cum, cum, ca Entonces, seca agua, seca agua Golpe hacia adelante Onda hacia arriba Ahora viene lo que parece lo más difícil pero en realidad es bastante fácil Solamente haces paso atrás, adelante, vuelve Atrás, adelante, vuelve Son dos veces Y derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda, derecha Y al mismo tiempo haces como si nadaras con ambos brazos derecha, izquierda Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una más y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo que tienes que, tienes que como caerte hacia atrás para que le dé el impulso Y hacerlo muy 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 rápido Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora vas a juntar las manos hacia abajo Y abres hacia el otro lado Te pones hacia ese lado en esta posición Para levantarte ya con la pistolita Y vas a disparar muchas veces hacia adelante Pum, 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 pum Mientras te vas hacia atrás ¿Ok? Entonces Derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda, derecha Cruza Abre Abajo Prepara Pum, 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 pum Muy bien Vamos ahora con toda la coreografía muy lento Y golpea Uno Golpea Dos Golpea Tres Manos para atrás Cuatro Gira Afuera Adentro Sacude 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 Pierna Enfrente Onda Hacia adelante Y nos fuimos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cruza Abre al otro lado Junta abajo Abre arriba Y dispara Hacia atrás Un poco más rápido Un poco más rápido Y le canto Y le canto Y le canto Pararara Pum, 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 pum Ja, ja I, ca Pum, 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 ca Muy bien Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de bailes virtuales entrando a la página JuanfeCastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales Si aún no lo has hecho y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! ¡Bye!